Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una gelatina de dos colores y como partirla y como hacerla. Bueno mis chatitos espero que les gusten estas ideas, estos tips para que aprendas a hacer gelatinas muy bonitas de dos colores. Bueno vamos a empezar! Ingredientes, para estos dos paquetes que estas mirando de 120 gramos para leche sabor a coco yo voy a ocupar dos medias cremas, cada media crema es de 250 ml, una clavel a dos claveles, una lechera, extracto extra de coco y voy a poner grenetina, una cucharada en cada paquete. Paso más importante para las personas que apenas están aprendiendo a hacer gelatinas esta gelatina que ves aquí tiene sabor, esta que tu miras es grenetina, que también es gelatina pero sin sabor y esto te ayuda a que te queden tus gelatinas un poquito más duras en tiempo de calor. Yo siempre compro el paquete grande y lo meto aquí en este frasco, lo sello bien para que no se me vaya a vencer mi grenetina y debes de poner la fecha, de hecho ya miren la fecha. Miren mis chatitos, aquí en Tijuana en el Abastos, en la frutería y dulcería Wichos, ahí yo siempre compro la grenetina y aquí les voy a poner ahí arribita, va a aparecer aquí arribita la dirección y el teléfono si quieren ir a comprar cosas ahí en ese lugar. El paso que voy a hacer ahorita es que mis dos gelatinas de esta manera y les vamos a añadir una cucharada de grenetina sin sabor a cada paquete pero antes de eso les voy a enseñar otra cosa. Para la gente que me está mirando de Estados Unidos un teaspoon, es más chiquitito que un tablespoon. Vamos a ocupar un tablespoon o una cucharada de grenetina sin sabor. Miren, así, de esta manera. Vamos a añadirle a una bolsita y vamos a revolver. Bien revuelto. Eso nos va a ayudar a que quede bien bonita nuestra gelatina y más porque va a llevar leches pesadas como la clave, la lechera, la media crema. Puedes ponerle fidadelfia si quieres también. Vamos a ponerle una cucharada a la otra. Listo. Bueno mis chatitos, espero que les vaya a gustar pues esta idea. Los tips, agárrenlos para hacer otro tipo de decoración de gelatinas, pero estos, estos tips son bases para que aprendan a hacer gelatinas bellas y hermosas. Bueno, ahí está. Aquí ya tenemos preparadas nuestras gelatinas. Las voy a disolver. Por cada paquete voy a disolver mi gelatina en una taza y media de leche muy caliente, así que por de esos dos sobrecitos voy a, van a hacer en total tres tazas de leche muy caliente. Cuando disuelvas, vas a la licuadora y allá licuas todas las leches que te dije, como la lechera, la clavel y la media crema. Y listo. Se regresa al bol, empiezas a darle vueltas otra vez, disolver toda la gelatina y listo. El extracto puede ser de la marca que sea y vamos a añadir, pues yo le eché un chorrito. Bien, ahí está. Ya quedó nuestra gelatina de color blanco. Ahora sí, vámonos con el molde. Nos vamos con este molde que está un poquito difícil, miren. Vamos a añadirle bastante aceite diario sol, porque a la hora de voltear se nos puede pegar. Y pues no nos conviene, mis chatitos, que se nos pegue la gelatina en este molde. Ok, miren, mis chatitos. Para que a la hora de añadir la gelatina no se vea ahí las partículas de grasa, esto se va al congelador mínimo 10 a 15 minutos para que se impregne y después añadimos la gelatina ya fría. Otro tip que te voy a dar, no llenen hasta arriba la gelatina, porque a la hora de trasladarla al refrigerador van a ser un desorden. Yo dentro del refrigerador la voy a llenar hasta el tope para que ya se empiece a cuajar. Y aparte la voy a importar con un, miren, con un plato de vidrio. Mi chatito, después de tres horas ya quedó esta gelatina color blanco o gelatina tres leches. Mi chatito, nada más les dales el ejemplo cómo cortarla para que puedan hacer aquí una deliciosa gelatina y que se vea muy hermosa. Vamos a meterla unos segundos al agua hirviendo, porque estaba hirviendo esa agua. Y rápidamente hay que desprender las orillas con un palillo y listo. Por acá, miren, ya salió la gelatina. Vamos a mojar ese cuchillo con la misma agua que estaba ahí caliente y vamos a empezar a partir. Este es el tip para que te salga de dos colores una gelatina. Vamos a partir exactito para que nos quede bonita. Y bueno, pues les mando un cordial saludo a todos mis chatitos que se andan suscribiendo en mi canal. Muchos vienen de Tik Tok, muchos vienen de Instagram. Así que yo les mando un cordial saludo. Y bueno, espero que les esté gustando estos tips para que hagan esta gelatina. Y bueno, pues felicidades para la gente que tiene este tipo de molde como el mío. Así que ya van a tener la chance de hacer pues esta gelatina. Aquí lo principal es lavar de nuevo otra vez ese molde, secarlo bien y añadirle aceite. Aerosol. Y bueno, mételo al congelador por 10 minutos. Después vamos a regresar la gelatina. Hay que presionarla para que se pegue y la volvemos a meter al congelador unos 10 minutos para que se quede bien pegada. La gelatina que sobró la vamos a disolver en un minuto y medio en el microondas. Ya aquí es decisión de ustedes el color y el sabor. Así que pues la mía era de gelatina de coco de 3 leches. Así que bueno, aproveché para echarle el saborizante de sabor a fresa y el color rojo. Miren, esto yo lo compré en Smart Final y el saborizante en Baja Pam aquí en Tijuana. Bueno, aquí el chiste es que para que no se te desbarate la segunda gelatina blanca. Hay que esperar que enfríe esta gelatina de color rojo o rosa y ya después le añadimos todos los bordes y aparte no va a flotar la gelatina blanca porque acuérdense que la metimos 10 minutos. La presionamos y la metimos 10 minutos al congelador. Bueno, después de toda la noche que estuvo ahí bien pues en el refrigerador, bien fría, pues llegó el momento de sacarla. Vamos a ponerla aquí en agua muy caliente para sacarla. Vamos a dar unos golpecitos y miren qué hermosa quedó. Una gelatina de dos colores y claro que el sabor va a estar rico porque es de 3 leches, la gelatina blanca. Y bueno, yo ahí te muestro que puedes pintarla el color. Bueno, yo aquí les estoy dando una idea si es que la vas a vender. Yo nada más les hice el ejemplo. Ustedes ya pueden ponerle fresas. Pueden ponerle en medio un vasito con chantilly. Pueden poner ahí como les dije aquí el top de feliz cumpleaños y unas fresas con chocolate o lo que quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado esta idea. Así que compartan para que conozcan el canal de la chatayu. Bye, bye. Bendiciones para todos.